Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Por fin el clima de Monterrey nos deja hacer cosas. Ya en este cuarto estaba muy helado y no podía tocar. Y ya por fin, desde ayer, empezamos de nuevo todos los músicos que vivimos aquí en este lugar sin calefacción a tocar un poquito. Les voy a hacer ahora la sonata en re mayor y a explicar un poco de cómo se puede tocar de una manera barroca. La sonata de Händel es una maravilla, es preciosa. La única versión que encontré en el internet que me gustó es la de Andrew Manse, que es un gran violinista inglés que tiene sus grabaciones de todas las sonatas de Händel ahí en el internet. Lo voy a poner ahí el link para que lo escuchen, toca precioso. Y en ese sentido es como se debe de tocar este tipo de música. Antes la gente no sabía y hacían todo con vibrato. Y la música barroca es música muy viva, es música muy joven, es música muy despierta. No se puede tocar como abuelito con vibrato, así, no, no, nada de dramas así de ese tipo. Los dramas de la música barroca son en otra dirección, bastante más elegantes. Entonces les voy a explicar un poquito de la sonata en re mayor. Aquí la tengo, ya saqué copias. Y tiene un comienzo precioso. Está jugando Händel con el re mayor, pero le pone una nota que no va, que es el mi. Y luego le pone otra nota que no va, que es el si. Entonces, pero siempre se queda en re mayor. Y después de poner esas notas que estorban, resuelve a la mayor muy bonito. Y esto pasa en los primeros tres compases. Entonces les voy a tocar un poquito para que se den cuenta. El vibrato se inventó en 1780 por un flautista francés. Entonces la música de antes de 1780 no se usaba a tocar vibrato. Las notas eran puras y blancas, notas puras. Una vez me tocó en Zurich ver la orquesta de la ópera de Zurich, que son gente muy educada para tocar el barroco. Muy bonito con el maestro Harnoncourt dirigiendo. Y fue algo maravilloso. Estaba escuchando yo también una ópera de Händel, muy bonita. Y cuando vino la obertura de la orquesta, que fue algo espectacular, se metieron los cantantes gritando, los gritantes cantando con un vibrato tan gigante y tan feo, tan feo que destruyó todo lo hermoso que había hecho la orquesta. Entonces mucha gente no sabe hacer un sonido puro. Mucha gente, muchos cantantes no saben detener aquí ese malestar que tiene en la garganta de vibrar demasiado, que hasta aparecen dos notas. Nosotros podemos hacerlo y las cosas de énfasis se hacen con el arco. Entonces ahorita les voy a decir, en el comienzo es bien maravilloso, re mayor, re mayor y una nota que estorba, que no queda ahí, que es la nota de mi y la hace fuerte. Entonces vamos a resaltarla con la cuerda al aire. Y comienza así. Vamos a contar muy bien. Contamos la corchea. Uno, dos, tres, cuatro, etcétera, etcétera. Entonces vamos a contar la corchea. Comienza con un silencio. Contamos uno. Un, dos, tres, cuatro, uno. Sí, luego después viene algo bien bonito porque es... Donde tiene la disonancia, donde tiene la disonancia tiene que chocar, entonces el clavichemba lo tiene la disonancia y ahí es donde uno tiene que poner más arco con el índice a planas y pones más arco para que la disonancia sea algo muy sabroso de escuchar. Entonces mucha gente hace panzas a lo loco y no es de hacer panzas, es de encontrar dónde está la disonancia, hacerla sabrosa. Es consonante, disonante. Disonante es más importante que consonante. Entonces, otra vez, uno. Y sonante es dos, tres, cuatro, uno. La nota que no queda, el sí, la resalta, se queda ahí arriba. Y nos recuerda que estamos en re mayor y vamos a la mayor. Y no hay que confundir, tiene mordentes marcaditos como una eme, un poquito más larga. Y los mordentes solamente se tocan así, son simples. Y los trinos se tocan muy diferente. Entonces aquí es un mordente. Uno. Ok. Dos. Un. Hay muchas escuelas que hacen todo muy legato, muchas escuelas que les gusta el legato porque tocan así, les sale muy bien lo romántico, pero desconocen el barroco. Entonces, por ejemplo, la escuela muy bonita rusa hace todo legato y es muy aburrido. Entonces, la escuela italiana y la escuela francesa, francesa, también hacen diferentes los legatos. Por eso, están aquí escritas unas ligaduras, no les hagan caso, porque la arcada más bella es esta. Esa es la arcada más bella, pero como no les gusta batallar, la ligan y suena espantoso. Se le cae todo el chilito que le falta a la comida mexicana. Eso, un taco sin chile, pues no sabe a nada. Para nosotros, ¿verdad? Entonces, uno tiene que resaltar las cosas, ese barroco divertido, que es muy, muy hermoso y muy interesante si se toca corto, así. Un. Y luego la nota escondida que es. Fa, sol, la, mi, fa, sol, la, re, fa, sol, la, do. Entonces hacemos mi, re, do y se tranquiliza. Entonces, todo eso tiene que pasar en ese pedacito. Uno. Todos los, las notas, este, for halt, se dice en alemán. Las notas, este, que está anterior a la nota, la nota, este, que va de paso, bonita. En el barroco no la escribían justamente como un ritmo, porque era una disonancia que molestaba al ver la partitura. Entonces la hacen como una nota chiquita y le pegan, pero es una nota muy importante que tiene que ser tocada un poquito más larga. Por ejemplo aquí, que tenemos sol, fa, pero está escrito nota chiquita y el fa más largo. No es larga, sino esta, la disonancia tiene que sonar, porque cae a re mayor y el sol no queda y se acomoda con el fa. Muchas cositas pequeñitas, pero eso, cuando lo comprendan, ya lo demás voy a hacerlo más rápido. Cuando lo comprendan van a poder hacer la pieza muy hermosa, va a sonar bastante barroco y van a entender la armonía. Y luego aquí, que cambia a la, cuando tenemos dos notas hacia abajo, se toca, pausa, tira, pausa, tira, aunque no esté escrita la pausa. Para la dicción, dicción, para poder decir las cosas muy, muy bien. Sol, fa, mi dedo, sila, sila, sol, fa, mi dedo, mi dedo, ok. Entonces, eso se puede hacer con el arco, bien fácil. Lo voy a hacer despacito, sol, fa, mi dedo, sila. Como si levantaras el arco, pero no lo levantas, solamente le quitas peso. Un, dos, tres. Dos, tres. Y otra vez tenemos esto. Uno. Tres, dos, uno. Sí, está muy bonita, muy bonita esta pieza. Vamos a seguir adelante. Aquí yo hago, bueno, en el barroco, es muy importante que no se oigan ningún glisando. Las notas son puras. No hay glisandos, ningún problema de cambios de posición. Muchas veces, los colegas que se dedican al barroco, como toda su vida están tocando la primera posición, cuando tienen un glisando se les oye y está mal. O sea, no tienen que hacer glisandos nunca. Un violinista profesional, solamente si le oyen los glisandos, si él quiere. Y en el barroco no existen. Entonces, vamos a hacer todo para que no se oigan glisandos en la primera posición, usando todas las cuerdas sueltas que puedan. Pero además, cuando tengan un cambio, háganlo muy discreto o muy rápido para que no se oigan. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, aprovecho el mi suelto para subir al do sostenido. Dos, uno, y bajo al dos. Dos, tres. Con el dos. Un. Dos, un. Ok, lo que sigue, uno. Y hay que contar bien. Uno. Un, dos, tres, cuatro, uno. Dos, seis. Y se repite. Aquí tenemos puros mordentes. Puros mordentes y solamente se le da un saborcito. Trium. No dos, ni trinos. Escuché muchas versiones en el internet que no comprenden ese tipo de música. Lo hacen con vibrato. Donde hay mordentes hacen trinos. Este, donde hay una cadencia, se inventan cosas. Corrigen a Händel. ¿Quién se atreve a corregir a Händel? ¿Quién se atreve a corregir al gran maestro Händel? Pues solamente una persona ignorante. Entonces, no hay que ser ignorantes. Hay que ser muy educados para comprender este tipo de música. Y para amarla tanto como, qué padre que nos las dejó hasta esta época ha sobrevivido esta música. Entonces, hay que hacerle justicia. Muy bien. Sigue lo demás. Que es este, la reprise. Donde está, aquí. Donde se repite. Voy a hacer uno con pasantes. Y aquí nos engaña. En vez de irse al Mi, nos engaña y se va a la séptima. Entonces suena muy bonito. Sigue lo demás. No.